Listo, Velasco, ya, Bonilla. Presente, profe Isabel Abreu. Salina Rodríguez Ángel. Salina Ramírez Ángel. Profe, Martín, Martín, cólpete presente. Listo, mi niño, yo ahorita te pongo asistencia. Salina Ramírez Ángel. Ortiz Alvarra, Inés Neide. Resente un poco de itana. Presente. Listo. Martín, mantén, por favor, el audio cerrado, ¿vale? Gracias. Listo, chicos, perfecto. Bueno, vamos a ponernos en disposición. Vamos a poner el, vamos a poner acá musiquita. Organizamos, chicos, el espacio. Pero no tenemos, no tenemos que hacer tareas, ¿o sí? No, no tenemos que hacer tareas, mi niño. Vamos a hacer actividad física, ¿listo? Voy a cuadrar acá mi cámara, voy a apagarla un segundito mientras acá la acomodo. Listo, ya estoy con ustedes. Ustedes también se van acomodando, ¿vale? No, nada. No lo tenemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Profesor, ya vamos a empezar. Listo. Y ya vamos a empezar. Listo. Vamos a hacer muy articular, chicos. A ver, yo los pongo acá para verlos. Listo. Ahora me voy a hacer muy artículos. Empezamos con la cabecita. Vamos a los lados diciendo que no. Muy bien. Diciendo que no. Ahora vamos a decir que sí. Arriba y abajo. Ok. Diciendo que sí. Vamos a bajar los hombros hacia adelante. ¿Cierto? Muy bien. Hombros hacia adelante. Hombros hacia atrás. Hacia atrás. Muy bien. A los lados. Como si estiramos volando. Listo. Muy bien. Ahora al frente. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a bajar un poquito hacia la izquierda y hacia la derecha. Ahora vamos a bajar un poquito hacia la derecha. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a bajar. Como si estuviéramos bajando. Levantamos los pepitos. Las rodillas. Como si estuviéramos bajando. Eso. Muy bien. Excelente. Muy bien. Excelente, niños. Ahora. Vamos a... Vamos a... Con un piecito los llevamos atrás y adelante. Atrás y adelante. Con un solo piecito. Atrás y adelante. ¿Listo? Muy bien. Cambiamos de piecito. El mismo ejercicio, pero cambiamos de piecito. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ahora. Vamos a llevar las manos al frente. Vamos a cruzar los pepitos. Vamos a cruzar los pepitos. Los cruzamos y los llevamos al frente. No más que podamos. No más que podamos al frente los pepitos. Esperamos a los cruzados. Cruzamos los pepitos y los llevamos al frente. No más que podamos al frente. Eso. Muy bien. Ahora. Con los deditos cruzados vamos arriba. Desminamos. No más que podamos arriba. Eso. No más arriba que podamos. Muy bien. Ahora llevamos las manitos atrás. Atrás. Cruzamos los deditos también. Y vamos lo que más podamos hacia atrás. Eso. Lo que más podamos. Muy bien. Excelente. Muy bien, chicos. Listo. Con eso terminamos nuestra movilidad circular. Ahora vamos a bailar un ratico. Listo. Vamos a poner aquí. A ver. Vamos a poner aquí nuestra primera. A ver. A ver. Listo. A ver. Vamos con esta. Profesor, no tengo un globo. Dime. Yo no tengo un globo. Mi niña, pero es que todavía no lo vamos a utilizar. Es para la segunda hora y por eso te les digo ahorita para que les digan a los papitos que le consigan uno y tengan un poquito de trajeto, ¿vale? No, mi mami, yo se fue a la calle al cementerio y también a comprar mi globo. Por eso, mi niña, entonces cuando ella regrese ya vas a tener tu globito, ¿vale? Todavía no lo vamos a utilizar. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? A ver, me la responde. Listo. ¿Ustedes me lo han enseñado en la mesa? A ver, tú me la saben. Yo creo que sí saben bailarla. La pregunta es la pregunta, Helen. ¿Cómo tal? ¿Cómo es? ¿Qué te baila? ¿No se puede oír al baño? Sí, puedes ir al baño. Listo. Gracias. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Muy bien, chicos, excelente. Vamos con otra. A ver. Esta me gusta mucho. No sé si a ustedes les gusta, pero a mí me gusta. Pero me gusta porque me gusta que la bailen conmigo. ¡Qué horror! ¡Saltando, grosero! Soy una taza, una tetera, una tijara, un cucharón, un pato hondo, un pato llano, un cuchillito, un penebado. Soy una bebé, a su cadena, una batidora, y un palo de fe. ¡Tú, tú! ¡Saltando, grosero! ¡Saltando, grosero! Espera, cuchara, cuchara, un pato llano, un cuchillito, un penebado. Soy una taza, una tetera, una tetera, una tetera, una tetera, una tetera. ¡Saltando, grosero! ¡Saltando, grosero! y 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 Muy bien, ¿cuál quieren ahora chicos? Muy bien, ¿cuál quieres? Muy bien, ¿cuál quieres? Entre las cochilas, entre las colinas. Muy bien, ¿cuál quieres? Muy bien, ¿cuál quieres? Muy bien, ¿cuál quieres? Muy bien, ¿cuál quieres? No lo hemos escuchado. Muy bien, ¿cuál quieres? 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 Muy bien. Muy bien, ¿cuál quieres? 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 Gracias, mi profe. Gracias, mi profe. Ahora, ¿cuál quieres? Andando ahora, ¿cuál my sonido? Muy bien, ¿cuál? Kangakeyz. Muy bien,waterご ayúdense. hacen con nosotros, ¿Listo? Sí, allá Salomé está diciendo que sí. Entonces, la segunda tarea para los papás, ellos van a ir el día miércoles al colegio por los exámenes del segundo periodo académico, ¿Listo? Y se los van a llevar a sus casitas y ustedes muy juiciosos los van a resolver. Entonces, dos tareas para mamá, o para papá, o para los dos. Primero, nos acompañan... Ya les voy a poner multiplicaciones. Ay, pero Salomé, antes de eso, hoy, nos acompañan a las siete de la noche en nuestra escuela de padres a través del Facebook, ¿Listo? Y segundo, van a ir el día miércoles por los exámenes de estos chiquitines tan hermosos. Y les voy a contar un chisme. ¿Ustedes les gustan los chismes? Sí, ¿cierto? Porque son chismes. ¡A mí sí! ¡A mí sí! Bueno, ¿cómo le cuidaba el chisme que les voy a contar cuando no le están contando el chisme? Bueno, resulta que nos queda dos semanitas para terminar el segundo ciclo académico. Y como nos quedan dos semanas para salir a vacaciones, sí, nos vamos a vacaciones, pues tenemos que estar muy pendientes y muy atentos. Aarón, quédate quietico, mi amor. Vamos a estar muy pendientes. Ay, escúchenme, 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 chisme. Escúchenme, chisme. Vamos a irnos a vacaciones en dos semanas. Pero para poder irnos a vacaciones, tranquilos, debemos hacer las entregas de todas las actividades en el classroom y hacerle mucho caso a nuestros profes. Porque si no, nosotros nos ponemos tristes y no los podemos enviar a vacaciones sino que se van a ir a hacer trabajos. ¿Listo? Pero como yo sé que ustedes son muy pilos y muy juiciosos, van a hacerle mucho caso a los profes. Primero. y segundo, van a entregar todas las actividades del segundo periodo. ¿Listo, mis amores? Para que el 18 de junio todos gritemos ¡Sí, vacaciones! Y podemos echar el computador a un lado y nos vamos a ir a descansar tres semanitas. ¿Listo? Entonces, pilas. Dos tareas para mamá o para papá. Primero, nos acompañan en la escuela de padres hoy siete de la noche. Segundo, van el miércoles por sus exámenes. Y la tercera tarea es para los niños. Vamos a entregar todas las actividades que tengamos para que los profes no vayan a decir que es que nosotros somos dejuiciados y que no hicimos las entregas y que nos van a poner más trabajo. ¿Listo? Entonces, mis amores, Dios me los bendiga. Cuídense muchísimo. Sigan bailando. Sigan siendo felices que es lo más importante y teniendo salud. Mi profe Jonathan, gracias por tu tiempo. Chao, mis amores. ¡Chau! 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 ¡Chau, profe! Sé que hay una mamita, sé que hay una mamita que me habla. ¿Profe? ¡Chau, profe! ¿Se envían la información al grupo o algo, sí? Sí, sí, señora. Sí, les vamos a estar enviando la información a los grupos, sí, señora. Ah, bueno. Gracias. Bueno, muy bien. Con gusto. ¡Chau, mis amores! ¡Chau! 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 Cerramos los micrófonos, chicos, por favor, todos, todos los cerramos ya, ya cerrados, Samuel, cierras el micrófono, Juan Esteban, cierras el micrófono, por favor, a ver, ahora sí, Helen, te escucho. ¡Profe! Es que como mi mamá se fue a trabajar, ella vuelve hasta anoche y ella no puede entrar. Ok, mi niña, no te preocupes, entonces tú le vas a comentar eso a la Profe Karen, ¿vale? Ahora, si querés que tengan acompañamiento, le vas a decir a la Profe Karen que tu mami no puede entrar porque llega tardecito de trabajo, ¿listo? ¿Listo? Vamos, la última canción para deslota al descanso, ¿listo? Vamos, chicos, doctora, antes de deslota al descanso. ¡Atención, estén, 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 estén. ¡Estás en el perfecto fondo! ¡Compañía, compañía! ¡Fuente, tu río, su destino! 1, 2, 3, 1-2-3 Compagnia de palestinos Una s hurtinga 1, 2-3 Chuchua, 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 chuchua Asegur, mi señor. Asegur, mi señor. Asegur, mi señor. Vuelvas alcorhimiento, cuidado, cuidado, menudo hacia arriba,세요 amén crucerado, super Roxillano. Más de abrazo, ponde hacia atrás, pende y briegue video. Chu chu la, chu chu la, cu chu la, cu chu la, cu chu la, cu Don three day, Gua, cuare, gua, gua. Con plaid, acomodí, ksi p Goku en la chosearse, cuidado, vueVER, hulyado, cumplelica, usual kontaxaro, Y nos pregunta, Magdalena 2021. ¡Sí, miro, miro! ¡Volvara! ¡Muy bien, miro, 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 excelente! ¡Alegan los actividades activos! Bueno, mis niños, nos vemos a la segunda hora, ¿listo? Nos vemos ahorita a la una de la tarde con nuestro globito, ¿listo? ¡Profe! ¡Chao! 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 ¡Chao, Profe! Nos vemos ahorita a la una. ¡Un abracito! ¡Chao, chao!